Y en Hola Habana damos una segunda mirada al nuevo decreto ley sobre contratos bancarios desde la consulta jurídica. Ya me acompaña la especialista Joari González. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para los amigos televidentes. A ver, Joari, vamos de inmediato a entrar en las preguntas relacionadas con este tema. ¿En qué consiste el contrato de cuenta corriente y quiénes pueden tener este tipo de cuenta? Mediante el contrato de cuenta corriente, la institución bancaria o financiera se obliga a abrir una cuenta bancaria a nombre del cliente por el monto exigido en la ley para realizar las operaciones de servicio de caja mediante los diferentes instrumentos de pago que existen, mediante cheque, mediante transferencia, mediante tarjeta plástica. Y por ese servicio de caja que lo que implica es hacer anotaciones contables, las operaciones de extracción, depósito, el banco cobra una comisión. Este es el tipo de contrato que utilizan las entidades, organismos, empresas. Son las cuentas bancarias de estas instituciones, pero también es el contrato que utilizan los trabajadores por cuenta propia, porque ellos tienen la llamada cuenta fiscal, pero que adopta esta forma de contrato de cuenta corriente. Y como les decía, se realizan estas operaciones donde si uno tiene que pagarle a determinada entidad, bueno, se hace la transferencia de una cuenta bancaria hacia la otra cuenta bancaria. Y esas operaciones son las que realiza el banco y estos son, digamos, los titulares de ese tipo de contrato. Ahora, Yohari, ¿qué sucede si una cuenta corriente permanece inactiva, digamos, por dos, tres años? ¿Qué pasa? En estos casos lo que se establece en este decreto ley es que cuando la cuenta permanece inactiva, que no hay extracción o depósitos, mediante un término de cinco años o más de cinco años, lo que se dispone es que caiga en el estado de abandono. Y el efecto jurídico que tiene en este caso es que el saldo, se notifica al titular de esa cuenta que el saldo queda a disposición del banco. Porque, como había dicho, este tipo de cuenta corriente es la que se utiliza para las operaciones contables que realizan en los negocios, en el comercio, las diferentes entidades, empresas, organismos, instituciones y también los trabajadores por cuenta propia. Por lo tanto, si cae en un estado de inactividad, esa cuenta significa que es porque ya no se está operando esa cuenta, porque cesó el negocio, porque ya deja de ser la cuenta que respaldaba esa actividad económica que se estaba ejercitando por el titular de esa cuenta. Entonces, aquí debo aclarar que estamos hablando de un tipo de cuenta, que es la cuenta corriente para determinadas personas. No estoy hablando de la cuenta de ahorro, que es otro tipo de contrato que la persona ahora mismo no puede pensar que eso que estoy explicando va a suceder con los contratos de cuenta de ahorro. Es otro régimen, es otra explicación diferente. Esto es solo para las cuentas corrientes. Las cuentas de ahorro, es cierto que cuando no hay operaciones de depósito o extracción en determinado periodo de tiempo, caen también en un estado de inactividad, pero el saldo sigue permaneciendo ahí y una vez que el titular acuda al banco a realizar algunas de estas operaciones, se saca de ese estado de inactividad a esa cuenta bancaria y continúan sus operaciones con el mismo saldo que tenía, incluso con los intereses que durante todo ese tiempo, a pesar de estar inactiva la cuenta, siguió generando los intereses, esa cuenta de ahorro en este caso. ¿Y qué sucede en los casos en que una institución financiera pues otorgue un préstamo o un crédito? ¿Cómo puede asegurarse de que la persona obligada a hacerlo va a devolverlo? Bueno, aquí hay que pactar, hay que establecer una garantía. Para eso existen los contratos de garantía. La garantía puede ser una de las cláusulas del contrato de cuenta que se vaya a abrir o incluso si lo que se va a otorgar es un crédito, en ese contrato una de las cláusulas puede ser la de garantía o puede ser un contrato independiente en un momento posterior a ese contrato que inicialmente se suscribió. Y en este sentido, bueno, aclarar que son diversas formas de garantizar el cumplimiento de estas obligaciones. Es un instrumento, un mecanismo jurídico creado precisamente para asegurar la devolución de ese dinero. Por ejemplo, está la autorización de descuentos, que técnicamente se denomina así, pero no es otra cosa que cuando una persona tiene un crédito y va pagando determinadas mensualidades, se le hacen los descuentos en su nómina de su salario. Pero también está la fianza o el denominado fiador, que es lo que comúnmente las personas le llaman el codudor, que es el garante de la obligación de otra persona. Y también está la llamada prenda, que tiene una acepción jurídica, no es una prenda de vestir, no es una joya, sino que prenda en sentido jurídico, es aquel contrato de garantía mediante el cual uno está entregando determinado bien para asegurar el cumplimiento de una obligación. Ahora, ¿qué requisitos debe tener un fiador y qué elementos debe tener en cuenta la institución financiera para acreditar que una persona pueda ser fiador de otra? Hay que hacer un análisis de la situación económica, de la solvencia que tiene esa persona que va a servir de fiador, que va a ser el garante. Por lo tanto, hay que hacer una declaración de cuál es su capacidad de pago, de cuáles son las deudas que ella tiene, porque puede ser que una persona quiera ser fiador de otra, pero ya le estén haciendo un descuento por pensión alimenticia o esté pagando determinado bien mediante un crédito. Entonces, hay que tener en cuenta esa situación porque la capacidad de pago que se investiga por la propia institución financiera o puede delegarse este análisis, esta investigación en otra persona, esa capacidad de pago en el fiador tiene que ser igual o superior a la que tiene el deudor, o sea, el deudor principal. Entonces, son estas las cuestiones que se analizan porque evidentemente es el fiador, que lo que quiere decir es que si el deudor no devuelve el dinero al banco, entonces el banco se dirige contra ese fiador que para eso, esa es la razón de ser de la fianza, asegurar el pago de ese dinero, asegurar el cumplimiento de esa obligación. Qué bien, Yohari, hasta la próxima semana entonces. Donde continuaremos con este tema de los contratos bancarios ya dándole la última mirada. Así que, como siempre les digo, si de leyes desea conocer, la sección jurídica tiene que ver. Muchísimas gracias, Yohari, aquí te esperamos. Nosotros seguimos en Olavana, vamos a hacer una pausa y ya estoy de vuelta. Gracias, Yohari.